La empresa que imprime carne y reduce el impacto ambiental. Redefine Meat es una compañía fundada en Israel en 2018 que se propuso crear una alternativa sostenible y saludable a la carne convencional. Teniendo en cuenta los efectos negativos de la producción de carne animal, desarrollaron una tecnología de impresión 3D capaz de crear carne a base de plantas con la misma textura, sabor y apariencia de la carne animal. Después de dos años de investigación y desarrollo, la compañía presentó Old Steak, su primer producto en una feria de alimentación en París, donde recibió críticas muy positivas de los asistentes, quienes comentaron que tenía un sabor y una textura muy similares a la carne animal. En 2021, Redefine Meat organizó su lanzamiento en Israel ganando el premio a Mejor Proyecto de Innovación en Cocina. Asimismo, se convirtió en la primera empresa del mundo en lanzar al mercado la venta de cortes de carne basados en ingredientes de origen vegetal, convirtiéndose el líder mundial en proteínas alternativas. Redefine Meat ha logrado impactar el ambiente de forma positiva, pues su propuesta reduce la emisión de gases de efecto invernadero, disminuye la deforestación y el consumo de agua. En la actualidad, los productos de Redefine Meat se comercializan en Israel, Inglaterra, Alemania y Holanda. La historia de hoy merece ser compartida. Piensa en un amigo y envíasela. Contamos contigo para que cada día esta comunidad crezca más. Gracias por hacer parte de Audio Histórias de Israel. El contenido original de Audio Histórias de Israel fue provisto y realizado por Philos Project.